bien pues una vez más buenas tardes a todos y vamos a dar la última parte de lo que sería la parte del curso de creación de contenidos de ola digital entonces la última parte es la evaluación de obviamente todo el contenido de todo el curso de toda la plataforma y de todos los elementos así que primero en esta fase tenemos que medir la eficiencia y la eficacia de lo que nosotros estamos dando como instrucciones de los contenidos de los recursos de las estrategias que estamos planteando para el curso que nosotros estamos diseñando entonces la medición sumativa a través de pruebas específicas para analizar los resultados no vayan a confundir este tipo de evaluación con por ejemplo hacer un examen que se evalúa porque no sale ahí está se evalúan el proceso de diseño y el entorno el proceso de diseño ahorita les voy a decir cómo se evalúa el proceso de diseño que es lo que nosotros hemos estado realizando a lo largo de estas semanas por eso tiene que haber una etapa de autorreflexión un aseguramiento de la calidad del producto y puede existir una auto evaluación o revisión cruzada cuando tenemos pares académicos o nuestro equipo de trabajo y la efectividad del entorno es el proceso de elegimiento de impartición donde podemos hacer una observación directa observación directa es a partir de por ejemplo una guía de observación o una lista de cotejo por ejemplo el curso que yo estoy diseñando tiene una bienvenida el curso que estoy diseñando tiene una palabra o una frase motivadora el curso que estoy diseñando tiene una calendarización eso se empezará a revisar si tiene los elementos y lo está cumpliendo la experiencia de fallecido la experiencia del facilitador y del participante sí vaya qué pasó ahí por qué no cargan creo que es por el internet pero a ver solucionemos esto de otra forma y eso es cuando tenemos poco internet y es esta aquí entonces consideraciones que tenemos que tener en consideración utilizar instrumentos que pueden ayudar al proceso de evaluación aplicar encuestas para ver la percepción del grado de aprendizaje dentro de los alumnos o estudiantes revisar periódicamente sus calificaciones si realmente están entrando dentro de lo que sería nuestro curso nuestra plataforma como le están dando seguimiento que elementos comprenden y ahí es donde viene una auto evaluación para saber si el proyecto que yo hice si el curso que yo estoy armando realmente va a ser o así que positivo y les va a beneficiar para eso este es un formato tengo el entorno digital que sería la dirección de la url quien lo revisa la fecha y empiezo con una rúbrica de elemento por elemento entonces primero el espacio de interacción los recursos didácticos cuentan cuando los elementos de interacción permiten una retroalimentación reflexión e intercambio de opinión las instrucciones de las actividades de interacción son claras y completas las herramientas tecnológicas para la interacción son amigables o sea sencillas de utilizar eso es para evaluar el espacio de interacción para el espacio de aplicación los recursos cuyo objetivo es poner en práctica los contenidos vistos las instrucciones de las actividades y ejercicios son claras y completas las herramientas tecnológicas para la actividad las actividades son autoevaluables son amigables para la evaluación existen recursos diácticos con el objetivo de evaluar autoevaluar y diagnosticar el nivel del dominio las instrucciones de la evaluación son claras y completas la herramienta tecnológica para la evaluación son amigables y sencillas de utilizar y las rutas de aprendizaje señalan el objetivo o competencia la redacción la funcionalidad todo esto cubre la funcionalidad las secciones y es por eso que esto es lo que se empieza a medir como evaluación ¿de qué? bueno esta es presentación corta ¿por qué? porque ya necesitamos tener nuestro proyecto nuestro documento ahorita voy a ocupar como ejemplo este que es de nuestra compañera Sandra tiene su introducción nos dice los módulos de aprendizaje y lo que les voy a enseñar es cómo hacer la guía instruccional que es la última parte del proyecto ¿sí? nos da la problemática que ya habíamos establecido desde días anteriores nos establece el tipo de curso las horas que eso es toda la parte central o la primera parte del proyecto ¿cuál es el objetivo? y aquí nos dice reconocer la importancia del desarrollo socioemocional y sus implicaciones en el aprendizaje a través de reflexiones dinámicas y vivencias y la aplicación de las estrategias que permiten fortalecer el bienestar para mejorar el personal así como de su práctica profesional nos entrega un perfil ¿cuáles son los requisitos que nosotros vamos a necesitar? ¿qué es el dispositivo electrónico? Google, Classroom, Correo, Whatsapp herramientas y herramientas digitales ¿cuáles son los resultados esperados? la estructura ¿qué son los módulos? ¿cómo va a ser el trabajo individual? ¿cómo va a ser el trabajo en equipo? trabajo en plenaria y colaborativo con su rúbrica ahora eso es todo lo que tiene que presentar como primer elemento cuando se va a crear un curso ahora sí vamos a armar el curso un poquito más abajo esto que me está colocando aquí es lo que nosotros habíamos dicho que era la arquitectura de información que sería el título pero por ejemplo tenemos que darlo como una guía instruccional así que voy a ocupar este documento primero vamos a abrir otro documento de Word y vamos a ponerle guía instruccional esto que es el desarrollo de cada uno de los módulos es donde empieza la guía instruccional y vamos a empezar por definir nuestra guía de estilo ¿qué es la guía de estilo? esto le va a servir a todos los participantes cuando se va a crear el curso y ya lo vamos a llevar a una plataforma de forma profesional entonces en esta guía de estilo vamos a definir primero los roles entonces vamos a insertar una tabla vamos a tener el rol ¿cómo lo vamos a identificar? la identificación y su responsabilidad entonces por ejemplo vamos a tener el rol del diseñador el rol del desarrollador el rol del pedagogo vamos a tener el rol de corrección de estilo ¿cómo los voy a identificar? pues por ejemplo los voy a identificar con las letras de I y esto lo voy a poner de color vamos a poner un color verde D lo vamos a poner de color azul C lo vamos a poner de color naranja y el corrector de estilo C lo vamos a poner de color morado ¿cuál es la responsabilidad del diseñador? pues simplemente establecer la arquitectura de información lujos y recursos de multimedia para el curso del desarrollador incorporar los elementos redactados en esta guía instruccional para para el para la visualización en plataforma el pedagogo sería principalmente valorar las estrategias de aprendizaje evaluación y didáctica del curso corrector de estilo verificar la gramática redacción y ortografía de los contenidos puedo tener más roles claro como lo vimos la clase pasada puedo también tener el curador de contenido pero ahorita vamos a manejar estos vale entonces tengo el módulo 1 y aquí es donde empieza mi guía entonces por ejemplo voy a definir que todos los títulos van a estar a 14 puntos con qué tipo de letra que sería tipografía y aquí es donde el diseñador me puede establecer una guía de tipografías por ejemplo si son títulos principales sería vamos a decir un arial si son títulos secundarios vamos a decir que va a ocupar Georgia si son subtítulos vamos a decir que va a ocupar una New Roman porque es importante la tipografía si podemos ver en este ejemplo me ayuda a poder identificar los elementos y esto quien lo está proponiendo ya son todas las reglas que nosotros vamos a manejar si eso es para títulos entonces por ejemplo para párrafos dos puntos va a ser a 12 puntos en tipografía y vamos a ocupar Calabri para tablas y tenemos que definir el formato de tablas por ejemplo vamos a ver si tiene aquí hay una tabla aquí está una tabla entonces por ejemplo vamos a definir que para tablas el encabezado de tablas con énfasis que serían las negrillas la tipografía vamos a decir también que sea Calabri y vamos a definir el tamaño por ejemplo de todos estos va a seguir la misma regla si es para título que sería el encabezado si es para párrafo y por ejemplo en imágenes imágenes tenemos que definir dos puntos el formato JPG PNG dimensiones entonces por ejemplo yo como ya tengo mi orientación de estas imágenes por ejemplo que aparecen aquí si nos damos cuenta se pueden perder un poco entonces tenemos que establecer los tamaños para eso me sirve el diseñador entonces vamos a decir por ejemplo dimensiones de vamos a suponer unos 300 pixeles por 500 200 pixeles esta es la guía que les va a servir a todos estos roles para todo el contenido que yo voy a generar entonces por ejemplo empiezo con lo que nos está que les encargue que ya empezaran a desarrollar que son los contenidos entonces a partir de aquí desarrollo de contenidos porque la parte de arriba son mis reglas entonces el diseñador ya sabe que reglas tenemos el desarrollador ya sabe que reglas tenemos el pedagogo ya sabe que reglas tenemos y el corrector de estilo ya sabe que reglas tenemos estamos de acuerdo entonces por ejemplo empiezo con la primera unidad que empieza módulo 1 el desarrollo socioemocional en la marca de una nueva escuela mexicana que eso es lo que ustedes van a tener que hacer yo ahorita voy a agarrar no sé es que no puedo copiar y pegar esto porque son imágenes pero ahorita sacamos contenido entonces nos dice módulo 1 dos puntos el desarrollo socioemocional en el marco de la nueva escuela mexicana esta guía de estilo va a servir para si yo necesito por ejemplo que todo aparezca centrado y demás quien lo va a definir para eso me sirve mi color y el diseño entonces por ejemplo yo pedagogo hago una anotación aquí PE dos puntos se necesita la orientación del texto centrado y el acompañamiento de una imagen que es lo que nos está posicionando aquí la cual es dos puntos y aquí tengo que decir donde se encuentra el recurso quien es el recurso esta imagen es el recurso entonces por ejemplo recortes copio pego ubicada en dos puntos y aquí tendría que decir mi carpeta ¿no? entonces por ejemplo sería vamos a definir una ruta F F dos puntos diagonal curso diagonal recursos diagonal y el nombre del recurso porque este recurso lo voy a llamar por ejemplo imagen 01 guión escuela punto jpg esta anotación la voy a poner de color naranja porque sé que esa anotación me la dio el pedagogo porque esta anotación para quien es para el desarrollador porque cuando empiece a crear la plataforma tiene que incorporar este recurso con esta orientación y por ejemplo vamos a decir que el diseñador también va a poner una nota aquí diseñador y el diseñador nos establece el recurso de la imagen debe de medir y vamos a suponer 750 píxeles por 450 píxeles debe de estar orientada al centro cuidar la distribución y aplicar reglas para su redimensionamiento ¿a qué me refiero con la regla de redimensionamiento? a que si hacen esto siga manteniendo su estructura porque hemos visto diferentes imágenes que si las hacemos más grandes o más pequeñas dejan de ser legibles entonces el diseñador tiene que dejar esas anotaciones y hay que verificar el recurso que realmente tenga esas opciones ¿sí? luego aquí viene sesión 1 entonces sesión 1 y otra vez tengo que dar una guía por ejemplo esto va a pertenecer a una sección llamada aquí vamos a decir desarrollador esta sección es una nueva división se va a completar en diferentes párrafos y luego me establece por ejemplo el que está dictaminando los recursos que sería el pedagogo si no hay ninguna anotación no ponemos nada luego objetivo específico luego por ejemplo vamos a poner el apartado que es analicen los aportes teóricos y prácticos no lo voy a tener completo porque eso es mucho luego por ejemplo viene otra sección esta nueva sección que es lo que nos establece aquí abajo aquí yo tengo que decir cómo se va a llamar aunque no aparezca porque por ejemplo esto sería el temario que nosotros lo llamamos de otra forma que sería la planificación entonces la sección de planificación dos puntos incorporo la tabla pero tengo que dejarle notas a quien al desarrollador para incorporar la tabla se debe de subdividir y redimensionar los elementos de la tabla para que no pierdan su estética o sea necesito que se considere todos estos elementos el pedagogo me dice se deben de incorporar los colores y tengo que definir el color porque no puedo decir verde tendría que decir exactamente la tonalidad cómo sé la tonalidad para eso por ejemplo vamos a poner pantone o vamos a poner una guía de color hexadecimal entonces por ejemplo nos dice que quiere un verde entonces yo quiero que sea este verde entonces se deben de cobrar los colores de encabezado dos puntos y este es el código y por ejemplo para para los párrafos de las tablas debe de aparecer dos puntos dos por ejemplo centrado tipografía no por ejemplo tipografía la tenemos perdón sino sería por ejemplo énfasis en desarrollo socioemocional los recursos también deben estar centrados encabezado de recursos centrado porque tenemos que hacer todo esto porque esto se le tiene que entregar porque es la guía de la construcción de los elementos porque por ejemplo yo simplemente puedo buscar en internet no de qué es una emoción vámonos con los significados entonces yo digo que voy a poner esta entonces ahí ya se me trabó siguen ahí sigue viéndose porque se me trabó entonces por ejemplo empiezo con el primer tema entonces tema dos puntos que es emoción pongo la información y pongo aquí que viene por ejemplo citado dos puntos y hago la referencia en APA y luego vamos a decir que vamos a sacar más información por ejemplo vamos a sacar todo este párrafo porque ya es el contenido sí ¿por qué? porque ya estoy empezando a desarrollar los temas y estoy empezando a desarrollar las actividades y por ejemplo aquí vamos a poner actividad dos puntos el nombre de la actividad infografía sobre las emociones en los adultos y luego tengo que marcar aquí el objetivo o la descripción y empiezo el estudiante debe desarrollar una infografía mediante la cual deba identificar cada una de las emociones persistentes en la etapa adulta ¿por qué me sirve todo esto? bueno porque aquí le voy a dejar una nota a el desarrollador se necesita que al momento de abrir la actividad aparezca una ventana emergente con las instrucciones y por ejemplo me puede decir el pedagogo dos puntos revisar la estructura de la actividad debido a que la infografía no ayuda a poder percibir los elementos de una emoción se recomienda poder cambiar la actividad por un cuadro comparativo entonces todo este documento supongamos que ya tiene toda la información del curso ya tiene todos los elementos entonces ya se revisó con el pedagogo y dice ah sí cierto entonces esta actividad hay que cambiarla ¿qué es lo que pasa? esto se tacha para eso nos sirve el tachado esto se tacha y se cambia y se cambia por ahora sí ya nos dijeron que no podía ser este tipo de actividad ya nos dieron una retroalimentación donde nos dijeron ¿sabes qué? no puede ser una infografía debe haber sido un cuadro comparativo sobre las emociones en los adultos y otra vez su descripción el estudiante deberá debe desarrollar un cuadro comparativo donde identifique cada una de las emociones que son dos puntos tristeza alegría miedo enfado y por último asco si se dan cuenta es mucho trabajo ¿estamos de acuerdo? pero esto me sirve a mí cuando estamos construyendo el curso porque me están dando la retroalimentación obviamente todos los integrantes del equipo eso es a lo que se le llama guía instruccional porque me están diciendo qué se debe de colocar y qué debe de aparecer ¿sí? entonces yo ya tengo la información y no solamente es copiar y pegar la información sino es empezar a darle un formato para que pueda construir pues obviamente ahí no era esto porque yo voy a querer que aparezca la navegación y voy a querer que se incorpore un ícono voy a querer que diga inicio de sitio y voy a querer un ícono voy a querer que tenga un enlace voy a querer que tenga un video y yo voy a colocar el recurso para eso me sirve la guía instruccional y esta guía se supone que se empieza a desarrollar entre todos los integrantes del equipo ¿por qué a ustedes no les pedí desde el inicio la guía instruccional? porque necesitaban tener un equipo más grande y si necesitaban tener por ejemplo un desarrollador porque es a lo que ustedes empezaron a enfrentar de que ah yo quise ocupar la herramienta fulanita de tal pero no sé cómo hacer esto no sé cómo hacer lo otro y eso es porque tu papel es uno por ejemplo el desarrollar el contenido el curar el contenido el buscar los elementos de redacción y es a lo único que te dedicas y el desarrollador que es el que arma toda la plataforma pues no va a empezar a ver los elementos de redacción y tampoco va a empezar a vigilar cada uno uno de los elementos que están involucrados en el diseño sino a ver a mí ya me entregaron una guía en la cual me dice que debo de poner una ventana debo de colocar una tabla debo de colocar un enlace debo de colocar un video lo voy a colocar ya me dieron el color que se van a ocupar voy a ocupar solo esos colores para eso me sirve entonces si recuerdan en la penúltima actividad les había solicitado que me dijeran las tipografías los tamaños las escalas y lo que íbamos a ocupar los formatos es exactamente para esto para hacer nuestra guía de estilo entonces la última parte de su proyecto obviamente es incorporar los contenidos que a ustedes les tocó empezar a desarrollar y así como está apareciendo actividad que se va a elaborar cuáles son los elementos la rubrica porque eso es lo que les toca a ustedes también elaborar su guía instruccional que sería quiénes son los roles cómo los van a identificar por qué gama de colores cuál va a ser su responsabilidad cuál es la guía de estilo en cuestión de títulos las tipografías para los títulos para los párrafos para las tablas para las referencias porque eso le ayuda al programador a simplemente así es como se va a ver porque ya está la regla y obviamente no les voy a pedir que exista una retroalimentación vacía como ahorita lo que estoy haciendo yo porque yo estoy haciendo el papel de los cuatro roles sino lo único que vamos a necesitar que incorporen es por ejemplo así como aquí lo pusimos de que yo quiero que aparezca de esta forma exactamente lo incorporo como yo quiero que aparezca y dejaría la nota a quien va dirigida porque esto es señor diseñador necesito este recurso de esta forma señor desarrollador yo necesito el recurso de esta forma obviamente ustedes no van a tener retroalimentación porque no tienen un equipo pero ojo si en algún momento ustedes les toca crear contenidos de forma más profesional con un equipo de trabajo así es como se comunican porque este documento lo tienen en línea y esto es lo que hacen empiezan a tachar la información no la borran porque no la borran porque tienen un historial de cuáles han sido los cambios y por qué han sido rechazados porque por ejemplo yo aquí tendría que poner también su correspondiente comentario en el cual por qué yo estoy diciendo yo como pedagogo por qué solicito el cambio y ojo eso se da mucho en el trabajo de plataformas que se encargan de capacitación para crear nuevos cursos sí porque no se borra nada de la información que se va colocando aquí se borra se va tachando ¿por qué? porque ha sido desechada necesitamos este histórico porque se hace un análisis general de todas las ideas y es donde se aplica la evaluación que es esto esto es lo que se le aplica para saber si el recurso que yo estoy creando es correcto entonces como ya tengo todos los contenidos y ya tengo mi guía empiezo a evaluar a ver cómo es el espacio cómo son los elementos cómo es la redacción cómo es cada uno de los elementos de interacción porque si son conformes a la regla entonces este curso es aprobado y sale es por eso que por ejemplo los cursos que vienen por la UNAM están certificados porque han sido todos completamente validados y son homogéneos también los que vienen por parte del Politécnico también los que vienen por parte de diferentes universidades los cuales son homologados porque esto es lo que empiezan a hacer todos los desarrolladores del curso entonces si yo soy el experto de la materia yo me encargo de la creación del contenido y tengo obviamente un diseñador que se encarga de los recursos y tengo un desarrollador que se encarga de ver la plataforma entonces yo solo estoy en mi papel si nos queda claro esa parte ¿dudas? 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 creo que no ok reitero una vez más ¿qué es lo que quedaría simplemente para el trabajo final? para el trabajo final deberán de entregarme todo esto que es lo que ya estuvimos desarrollando desde la primera segunda y tercera parte y por último me van a integrar la guía instruccional que es la guía de estilo la tabla de los roles con su identificación y los elementos que van a guiarlo así como también obviamente el enlace a la plataforma que ustedes escogieron ¿alguna duda? ¿cuál es la duda? sí te dejo el correo personal porque también ahorita me acaban de decir hace un momento que tenían problemas con el institucional te dejo el personal y ahí va otra vez la explicación entramos a Classroom por ejemplo aquí está un ejemplo nos vamos a personas y aquí en profesores me agregan ¿vale? si no los deja agregar con el correo institucional ya les dejé aquí el personal y de todas maneras les vuelvo a copiar el institucional ¿alguna otra duda? ok así es sí 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 eso hola hola ¿te escuchan? bien reitero exactamente escogimos la parte de Classroom para que pudieran ver un producto final de sus elementos y segunda porque es un poco más interactivo ¿sí? y con eso ustedes ya pueden tener el curso y pueden llevarlo a cabo el chiste como tal es poder crear todos los elementos que conlleva la construcción del aula digital y exactamente tenemos que emular que es como si fuera una plataforma yo sé que exactamente en Classroom no pueden digamos crear nuevas ventanas cambiar los colores pero para eso me sirve la guía instruccional ¿vale? ¿alguna otra duda? bien como tal les voy a dar como tiempo límite para que suban sus actividades pasadas el día jueves y el día viernes para que suban la última parte de la actividad integradora aquí en la semana cuatro aquí ya está lo del proyecto integrador voy a ver esa parte es que se supone que ahí dice que para que se active ustedes deberían haber hecho la encuesta aquí ok y saben más o menos cuándo está eso ok bueno en un rato entonces de todas maneras voy a enviar un mensaje a mi coordinadora de que no les aparece a algunos la encuesta y si por favor me pueden enviar el día jueves un correo de que no es que todavía no puedo ver el proyecto integrador entonces yo aquí agrego una actividad que se llame proyecto integrador y ahí lo suben vale y aquí 14 les doy el jueves para las entregas atrasadas de lo que deban que no hayan subido todavía ahí hacemos corte y el 14 es la entrega final eso solamente serían las actividades integradoras las otras actividades normales ahí si ya si la evalué la evalué por ejemplo aquí de la semana tres o de la semana dos que tenemos dos actividades esta de actividad uno fases de decoración que es la infografía si ya te califica la infografía no puede haber retro hasta ahí pero de esta sí de la actividad integradora sí puede haber todo lo de la actividad integradora puede haber de volverlo a subir y entonces sí entonces reitero la vuelves a subir la integradora te doy la retro y ya pero las otras tienen hasta el jueves para subirlas vale uno exacto sí por eso les dijo es que esa es la parte más pesada sí nada más con que tengan la primera unidad es más que suficiente reitero porque sí exactamente esa es la parte más pesada de nada alguna otra duda vale de todas maneras voy a volver a revisar porque la presentación sí está completa pero ahí está ya por fin cargó era el internet vale está toda la información que ustedes necesitan pero eso sí ya era por el internet vale entonces cualquier cosa pueden enviar correo y las calificaciones se las publicaría en un apartado de aquí de la sesión 4 de la semana 4 aquí les dejaría un link de donde estarían las toda toda la gama de las actividades para que sepan su calificación final vale cuando termina el viernes el día sábado o el día domingo cualquiera de esos dos días ya les subiría aquí la o así que la página o el documento de Excel para que vean cada uno de los elementos de la actividad para que vean sus calificaciones y ya poderla subir va alguna duda bueno entonces pues como siempre fue un gusto haber estado con ustedes y espero volver a verlos cuídense mucho gracias igualmente le subo el video en un rato